¡Dame! ¡Cuna de la Libertad! Fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción del 16 al 20 de agosto Disfrute con la prueba ciclística Juan Carlos Mejía Garrizales Carrera Atlética El Girara de Oro Desfile de Colonias Festival de Orquesta Lunes de Humorro La presentación de los Ocho de Colombia Por el Vallenato Jair Luquez y Cristian Santiago DJ en vivo Por Opera Internacional Zapateando en la tierra de Miguel Anel Martín Festival Internacional del Llano El Girara de Oro Y Reinado Internacional Presentación de Walter Silva Andrea Mesa la Tabareña Y Armando Martínez Dicton Soto Vintico Castillo La presentación de Milton Cruz Alirigüelo Y muchos artistas más ¡Invitan! Doctor Hernandario Camacho Sarmiento Todos somos Tame Gobernación de Arauca Humanizando el desarrollo Ricardo Alvarado Bestene Y a la Armada Nacional Le faltan más recursos y herramientas Para poder combatir los delitos Que se presentan en esta zona de frontera Tan solo cuentan con 550 hombres Y algunas naves de combate La Armada Nacional de Arauca Ha dispuesto todas las unidades Que tiene en la región Para realizar los operativos En toda la zona de frontera Con Venezuela La Armada Nacional A través del Batallón Fluvial de Infantería Número 52 Ha dispuesto Todas sus capacidades Disponibles en la región Para seguir trabajando Con el ánimo de combatir Los fenómenos criminales Que se presentan Aquí en Arauca Y en nuestra área Responsabilidad de 302 kilómetros Que tiene el río Arauca Río Internacional Entre ellas pues Como ya sabemos Hay diferentes fenómenos Como el contrabando de combustible El contrabando de perecederos Y otros fenómenos criminales Que contribuyen A la inestabilidad De la región El puesto fluvial De la Infantería Marina Seguirá combatiendo La ilegalidad Entre Venezuela y Colombia Hemos tratado Con nuestras capacidades De combatir la ilegalidad Entendiendo también Que muchos de las personas Que se trasladan De un sitio a otro De la orilla Entre los dos países Son personas de bien Y que hacen parte De una situación ancestral Que se vive aquí En el departamento Porque muchos de los que Se mueven en las canoas Lo hacen de manera formal Son estudiantes Que viven en los vecinos Municipios venezolanos Otros empleados Que viven allá Y trabajan acá Pero entre tanta gente Que se traslada No se puede esconder Que hay ilegalidad Que va de un lado Al otro De la frontera Y eso es lo que Con nuestras capacidades Tratamos de combatir Diariamente Y poner a disposición De la comunidad araucana Todas nuestras capacidades Los controles En esta zona de frontera Se realizan Con el grupo especial Migratorio GEN Bueno vamos a continuar Trabajando con el grupo Especial migratorio Un grupo ordenado Por el gobierno nacional En donde participan El ejército La policía nacional Migración Colombia Y otras instituciones Vamos a continuar Trabajando en los Diferentes operativos Que se hacen En el departamento Y en el municipio De Arauca Para que estas actividades Se incrementen Y haya una frecuencia Mayor De tal manera Que podamos seguir Atacando Los fenómenos criminales La infantería marina Del departamento Arauca Está comprometida Con la seguridad En la zona de frontera Afirmamos Y reafirmamos Nuestro compromiso Con la región Poniendo a disposición Del departamento Y de la comunidad Todas nuestras capacidades Nosotros A lo largo del año Hemos venido Dando unos importantes Resultados Quisiéramos Que fueran mayores Pero nuestras capacidades No nos lo permiten Y Y es nuestro deseo Continuar haciéndolo Para el beneficio De la población Según el comandante La Armada de Arauca Se necesita más recursos Y herramientas Para mejorar La seguridad En esta zona De frontera No es desconocido Que todas las instituciones De la nación Necesitan más recursos Y más medios Y la Armada No No es ajena a esto Por tal motivo Pues Si pudiéramos Tener más medios Sería mucho más efectivo El control Que hacemos Para Para mitigar Estos fenómenos criminales Pero Hay que pensar También en las causas Detrás De los fenómenos criminales Que son las que Favorecen esta situación Que muchas de ellas Son causas De tipo social En donde El gobierno nacional Departamental Y municipal Debe Buscar las raíces Para poder trabajar En ello Y mejorar las condiciones De la región La Armada Nacional En Arauca Solo cuenta Con 550 infantes De marina En esta zona De frontera De frontera De frontera De frontera De frontera De frontera De frontera